Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y si estás aquí no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje para ti. Vamos a comenzar la lectura de hoy con una carta que vamos a sacar del oráculo de los arcángeles para ver qué mensaje tienen para ti en el día de hoy. Luego vamos a hacer una tirada a modo general para luego terminar con la tirada de la conclusión que será la más importante. Decirte también que te está apareciendo en pantalla un contacto de whatsapp que es para todas las personas que queráis tener una tirada personalizada conmigo. De todas formas no te vayas, quédate, acompáñame que tengo una sorpresa para ti. Bueno, pues el mensaje de los arcángeles es el siguiente. Te dicen, lo nuevo se construye cuando abrimos mente y corazón al poder de la luz. Permite que la energía creativa se exprese a través de ti y construye tu nueva realidad sabiendo que eres guiado por la luz y el amor. Bueno, pues este es el mensaje para ti de los ángeles y ahora vamos a comenzar con tu lectura. A ver, aquí estamos viendo trabajo, viendo el tema laboral que es lo primero que aquí nos está reflejando las cartas. Es el terreno laboral y también el terreno de familia, que hay cambios significativos. Tenemos un cambio importante. En el trabajo es como que aquí nos están diciendo que lo estás pasando francamente mal. Aquí es como que alguien te ha hecho la cruz, como que alguien te ha señalado, como que alguien o te ha juzgado o te han acusado de alguna cosa. O sea, que ahora es como muy difícil salir de esta situación y aclarar las cosas realmente como son. Alguien te ha atendido una encerrona, una trampa. El caso es que o te han dejado un poco de lado compañeros que, bueno, pues te han dejado un poco ahí, que te han hecho la cruz para, no sé, dejarte un poco aislado, pero esto, esto a ti te está, te está quemando vivo, vamos. Te está quemando vivo. Es mucho el esfuerzo que has hecho en este sitio, aquí nos habla que has tenido como mucho esfuerzo en este trabajo de sacar las cosas adelante, pero aquí ha pasado algo, aquí ha pasado algo. Es como si un grupo de gente o de varias personas se hubiesen puesto como de acuerdo en ir un poco contra ti. Aquí se han juntado, han hecho una piña y te han dejado como un poco de lado, un poco aislado, aislada. Vamos a ver. Tenemos también peleas y enfrentamientos. Tenemos como que hay muchas cosas, como que tú estás resplandeciendo. Aquí hay algunos que estáis resplandeciendo en vuestra profesión, en vuestro centro de trabajo, estáis resplandeciendo. Y tenéis alrededor levantada una guerra viva. Es como que todo el mundo se ha puesto en pie de guerra o porque tú eres la única persona que ha conseguido esos logros, esos objetivos, esa rentabilidad en la empresa. Es porque tú llegas a tus objetivos, es porque, digamos, que tú estás haciendo las cosas como hay que hacerlas. Estás trabajando duro y te responsabilizas de tu labor. Y estás, bueno, pues llegando a tus objetivos. Las empresas vamos por productividad. Las personas que son productivas van a ver más dinero. Las personas que no son productivas, que no llegan a, digamos, a lo que marca la empresa, porque hoy todo son operaciones, pues, que tienes que tener unos mínimos. Bueno, pues, estas personas están como en pie de guerra, en pie de guerra contigo. Hay hostilidad y hay mal rollo. Pero tú sigue tu ritmo, tú sigue con tus objetivos, tú sigue cosechando éxitos. Y hasta ser personas, muy pronto habrá alguien que les pare en los pies y que a lo mejor desaparezca directamente de la empresa. La empresa quiere productividad y personas que sean trabajadoras y que hagan números, que hagan cifra. Esto es así, simple y llanamente es así. Muchos tenéis un trabajo estable y va a continuar siendo un trabajo estable. No tenéis que preocuparos porque esto va a continuar. Tenéis un trabajo seguro, prácticamente casi de por vida. Aquí sale la seguridad en el trabajo, larga y duradera. Alianzas, nuevas colaboraciones con otras personas que van a ser fantásticas. Además, estas colaboraciones van a ser muy productivas y tanto a nivel personal, va a ser algo satisfactorio esta comunión con estas personas. Va a ser algo satisfactorio, enriquecedor estas relaciones personales y también, como no, va a ser enriquecedor para este negocio, para este proyecto que empieza, porque además enriquecedor en toda la extensión de la palabra, porque viene económicamente, viene una economía de ingresos de dinero recurrente y importante. Bastante importante, diría yo. Por lo tanto, en el terreno laboral, para muchos vais a vivir una experiencia de felicidad, una experiencia de alegría. Te va a reportar alegría y felicidad, digamos, los logros y los avances. Y te vas a ver aquí, te salen unas figuras, tengo unas cartas que me sale que están rodeado de dinero, rodeada de cosas bellas, rodeado de cosas que te quieres comprar, de que quieres conseguir. Y lo vas a ver hecho realidad. Algunos tenéis en mente el cambio, el cambio de casa, el cambio de mobiliario, el cambio de cosas, de decoración en la casa, y lo estáis ya en mente, lo estáis ya proponiendo, estáis empezando a moveros para hacer estos cambios en la casa. Y si no lo estáis haciendo, lo vais a empezar a hacer, pero como muy prontito, estos cambios vienen como muy cercanos, ¿no? Y ya te digo, no va a faltar de nada en tu casa, no va a faltar incluso hasta lujos. Te vas a poder dar algún capricho que otro y algún lujo que otro. ¿Qué hace tiempo? Bueno, pues soñabas con algunas cosas que hasta ahora no has podido llevar a cabo, no has podido realizar, pero aquí se ve que hay lujos, que estamos rodeados de lujos, porque hay dinero en abundancia para comprar esos lujos, para darnos esos caprichos, y nos los vamos a dar. Algunos incluso os vais a dar el capricho de un viaje de vacaciones, de placer, de recreo. Asociaciones muy fructíferas, o sea, muy positivas y muy exitosas, o sea, pero muy exitosas. Eso sí, aquí las cartas te digan que todo lo que tengas que hacer con relación a los proyectos, con relación a un nuevo negocio o algo que pongas en marcha, todo sea supervisado por personas expertas, que toda la burocracia, todos los papeles, no intentes hacerlo tú porque cometerías algún fallo, porque hay temas legales que se te escapan de las manos. Por lo tanto, te dicen que te pongas en manos de profesionales para que te lleven todas las licencias y toda la documentación que tú necesitas llevar a cabo para esta nueva actividad, porque aquí estamos hablando de nueva actividad que se comienza, que empieza a caminar y a rodar. Y como te digo, ¿exitosa? No, lo siguiente, ¿vale? Vas a sortear muchos obstáculos, estás en medio de mucha competencia, pero al final te sales tú con la victoria, para los que estáis esperando que os llamen, de un nuevo empleo. Hay muchísima competencia, muchísima lucha, que mucha gente quiere, lo que tú también quieres. Puede que ya hayas pasado varias entrevistas y te van a sorprender. El sitio que menos esperas es el que te va a llamar para contar contigo. Y este trabajo será bastante duro. Vamos, bastante, no, es que es un trabajo duradero. Vamos a ver que no es un trabajo de corta duración, que es un trabajo para mucho tiempo o para siempre. Así que, adelante con esto, que está muy bien aspectado todo lo que es el tema laboral. Todo el tema laboral, quitando estas personas que al principio están teniendo estas complicaciones en el trabajo, pero es algo que tú no debes de permitir ni por un segundo. Las personas que lo estabais pasando mal, que os han hecho la cruz, que os han dejado acorralados, no los sigas permitiendo. El resto, pues, está muy bien aspectado en las cartas. Porque, además, es que cada persona está viviendo una situación completamente distinta, ni parecida por asomo. Cada persona es un mundo y estará viviendo su propia historia. Bueno, vamos a ver un poco ahora lo que es el tema sentimental, el tema de las emociones, los sentimientos. Vamos a ver qué nos están contando aquí las cartas. Bueno, pues, mira, están saliendo cartas súper positivas, muy positivas. Tú estás como muy en guardia, estás como muy a la expectativa, a la expectativa. Baja la guardia, baja la guardia. Es que estás como que te gusta controlar todo, todas las situaciones, las personas, todo. ¡Ay, no! ¡Qué trabajo! ¡Qué pereza! Controlar todo. ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Relájate! Deja que todo fluya. Deja que las cosas fluyan. Bueno, a ver, aquí me están diciendo las cartas que quitando esta observación que te he dicho, porque estás como ahí en pie supervisando todo. Quitando esa carta, bueno, pues, las cartas nos están hablando de amor, de amor, de relación, de pareja. De relación de pareja. Nos está hablando de que tú te vas a juntar con tu familia o vas a reunirte con tus familiares. Aquí se te ve como que o quieres, o quieres reunirte con tus familiares que hace mucho tiempo que no ves, como que añoras a la familia, pero tienes el problema económico. Tenemos un problema económico para realizar, digamos, este sueño que quieres realizar. A ver, aquí en esta relación hay amor entre los dos. De eso no hay la menor duda. Aunque tú ejerces el control porque te gusta controlarlo todo, pero hay muchísimo amor en esta relación. Como te he dicho, tienes las expectativas de hacer un viaje o ir a algún lugar para reunirte con tu gente, con tus familiares, pero te encuentras que tienes un problema económico. De ahí puede ser que ejerzas ese control sobre los gastos, sobre la economía, ejerzas ese control de no querer gastar, para ahorrar, para ese viaje. Pero mira, ¿sabes lo bueno? Que aquí ha salido una carta maravillosa, que hay una tercera persona por aquí apareciendo que te ayuda, que te da dinero o te regala dinero o te presta dinero para hacer ese sueño que tú quieres, ese viaje de reunirte con tu gente, con tus familiares. Vas a tener el dinero porque hay alguien que te lo va a dejar. Es una persona de edad ya más o menos de mediana edad, no, más bien de más de mediana edad. Mediana edad lo considero una persona de 40-50, un poquito más mayor. Tampoco es muy mayor, no es una persona anciana, puede ser que tenga pues eso, mediana edad, como te he dicho, los 50 años, 40 y muchos, mediana edad. vas a recibir esa ayuda y vas a poder cumplir tu sueño de reunirse con familiares. De todas formas vas a entrar en una racha de economía muy buena, de trabajo también. Aquí hay abundancia de trabajo, incluso algunos vais a tener dos trabajos. Puede que alguno de los dos de la pareja les salga un trabajo fuera también. Porque aquí las cartas nos están diciendo que alguno puede que salga fuera a trabajar. Sí, alguno de los dos vais a salir fuera a trabajar. Lo vais a ver el otro como una aventura. Bueno, pues el que está ejerciendo el control pues va a seguir controlando eso. Pero aquí sale como que uno de los dos va a tomar la decisión de marchar. De marchar. Va a ser positivo, a ver, va a ser positivo en cuanto a economía porque vas a tener unos ingresos que ahora a lo mejor te estar escaseando. Pero vamos a ver, hay una separación también en la relación y esto no trae nada bueno. Las separaciones no traen nada bueno en las relaciones. por lo tanto posiblemente no lo puedas evitar. No lo puedas evitar, pero en la medida que podáis evitar y podáis encontrar recursos por otro lado, por otra vía, siempre evitar la separación de la relación de pareja. Aunque penséis luego el otro en juntaros también porque claro, siempre puede que salga uno a trabajar un sitio y luego vaya al otro, ¿no? Pero en lo que se pueda evitar esos esos distanciamientos evitar porque suelen traer muchos problemas en las relaciones, siempre pueden traer problemas también que casi siempre pasan, casi siempre llegan momentos de infidelidad porque se conocen a otras personas, se empiezan a relacionar con otras personas porque la soledad es muy mala y estar en un sitio donde no se conoce a nadie es complicado, tiramos de redes y empezamos a hablar con gente local por donde por donde estamos residiendo en ese momento, por lo tanto, aquí la figura de que te guste controlar puede que lleves algo de razón también y quieras controlar eso de que no pase, ¿no? Bueno, vamos a continuar con las relaciones sentimentales vamos a ver un poco personas que no tenéis una relación de pareja bueno, vamos a ir viendo esto porque las cartas están saliendo muy bonitas te lo aviso, te lo aviso, te lo aviso una rápida comunicación llega con alguien una rápida comunicación así como muy muy esfervescente como muy fuerte como sí, sí es una comunicación que está siendo así como muy rápida ¿no? como que estáis hablando de cosas muy profundas y este tipo de cosas a ver vamos a ver por partes va a haber muchas cosas ocultas de principios en esta comunicación hasta que las cosas se sepan se aclaren pero bueno mucha gente si es una comunicación online tampoco quiere contar cosas de su vida porque no sabe si va a seguir comunicándose con esa persona es normal es normal que tampoco se cuenten detalles aquí hay un viaje de por medio aquí hay un viaje o alguien viene a conocerte o tú vas a conocer a alguien pero lo más gracioso lo más gracioso que lo que más me está llamando la atención es que hacéis un viaje en conjunto también más adelante es que en conjunto hacéis un viaje vais a viajar en conjunto primeramente uno de los dos viaja o tú viajas para conocer a esa persona o esa persona viaja para conocerte a ti esto se va a desarrollar como con mucha rapidez con mucha efervescencia porque bueno vais a sentir que sois las almas gemelas estas que se habla ahora tanto de almas gemelas que sois bueno 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 una conexión importante una química importante sí que es verdad que cuando estéis juntos vais a ser un volcán en erupción eso también lo dicen las cartas pero lo gracioso es que o uno viaja para conocer o la otra persona viaja o viajas tú para conocer a esa persona pero es que más adelante es graciosísimo porque es que en cuestión de muy poquito tiempo hacéis un viaje en conjunto los dos a ver hay una química especial aquí pues nada que te digo que es que me encanta esto que me encanta lo que ha salido que sí que se ve felicidad se ve alegría y se ve que estáis bien juntos el uno con el otro y que se que estáis encantados de haberos conocido o sea bien perfecto perfecto me parece perfecto bueno hasta aquí esta es tu lectura en el día de hoy ahora sí te quiero comentar una cosa que en en todos los vídeos os dejo en los comentarios os dejo un enlace para que veáis un vídeo de decretos estos decretos son para conseguir la prosperidad para que llegue la abundancia a tu vida y no solamente que llegue sino para que se quede para siempre os explico que es un decreto como se hace y los decretos poderosos que tenéis que pronunciar todos los días no me creas hazlo y ya me me comentas bueno otra cosa os hablé al principio de que tenía una sorpresa estas sorpresas que yo os estoy regalando una tirada totalmente gratis una consulta privada conmigo y para participar es muy sencillo tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito puede que sea ahora el mejor momento para suscribirte una vez que te has suscrito lo que tienes que hacer es dejarme un comentario debajo de este vídeo después del comentario me das un like y ya estarías participando con hacer esto estarías participando de esta lectura totalmente gratis que es un regalo que tengo para ti es una forma de demostrar también mi agradecimiento a todas las personas que estáis ahí apoyándome en el canal viendo mis vídeos dejando vuestros comentarios de acuerdo pues bendiciones